Por la fábrica de chocolate de Baracoa, uno de los principales objetivos económicos de la ciudad primada de Cuba, inició el presidente su recorrido. Allí, desde 2018, se llevó a cabo una importante inversión en dos de sus líneas, lo que debería incidir en el despegue de las producciones. Pero el resultado esperado no se ha materializado aún. Porque está en puesta en marcha todavía la fábrica. Primero, porque hay dos líneas fundamentales en las que se ha estado trabajando. La primera línea que es el procesamiento del cacao, toda la transformación que llega hasta la cocoa, el polvo y la manteca. Y eso hoy no se ha podido firmar todavía, porque aunque está ejecutado al 100%, hay inconformidades con el proveedor, que es Biule. El mandatario recorrió las instalaciones de la fábrica e intercambió con sus trabajadores. En diálogo con sus directivos, les exhortó a trabajar en la diversificación de los surtidos para que el cacao nacional esté cada vez más presente como merece en los principales mercados internacionales. A la fábrica extractora de aceite de coco llegó posteriormente el jefe de Estado. Allí también se llevó a cabo una importante inversión que permitió triplicar su capacidad productiva. Sin embargo, la instalación permanece prácticamente paralizada. Las causas, la falta de materia prima. ¿Se hizo la inversión? ¿Por qué no se hizo la inversión? Precisamente porque cuando se comenzó la inversión, que fue en el 2015, se comenzaron los proyectos. ¿Pasó mate? Pasó mate. Entonces nos afectó las plantaciones de coco. Hoy nosotros tenemos 4.778 hectáreas de coco que se han plantado. Esas hectáreas, si estuvieran produciendo las 4 toneladas por hectárea, que es el rendimiento estimado para esas plantaciones, estuvieran satisfaciendo. ¿Y no viene coco del resto del país aquí? Sí, en la provincia tenemos una estrategia para que todo el mundo aporte. Y bueno, eso está dando el traste, pero todavía estamos alrededor de las 1.000 toneladas. El presidente conoció que hoy buscan, con el empleo de otras plantas oleaginosas, alternativas para producir aceite. Les llamó a intensificar el acopio de coco, no solo en el territorio guantanamero, para ponerle fin a la ineficiencia. La unidad empresarial de base Baramar, perteneciente a la empresa pesquera de Guantánamo, fue el tercer punto del recorrido. Su producto líder es la angula. El incremento de la temperatura del agua en el lugar de captura de la especie dificultó en 2022 el cumplimiento de los planes. No obstante, en los últimos meses se ha experimentado una recuperación de un rubro muy apetecido en otros países, fundamentalmente de Asia. A la salida, el encuentro con el pueblo baracoense, que acudió a patentizarle su cariño. Miguel Díaz Canel les habló de los objetivos y resultados de estas visitas y dialogó con varios pobladores sobre la situación de la vivienda. Al respecto, les explicó que en los recorridos se da también seguimiento a otros temas de alta sensibilidad social, como son el abasto de agua, la distribución de la canasta familiar normada y la reparación de viales. El dignatario apuntó que se lleva los temas en las inversiones de los lugares visitados para discutirlos con el Ministerio de la Industria Alimentaria. Les llamó a no desmayar en los esfuerzos por preservar la ciudad, sin dudas una de las más hermosas de la mayor de las Antillas. Héctor Martínez, Canal Cubano de Noticias.